Hola a todos, soy Johnny, bienvenidos a un PokéVlog Más. Hoy estamos, como ven, en el parque que está súper desértico. La verdad es que hoy no hay nadie. Hoy, cuando digo nadie, me refiero a nadie. Hay dos personas, ok, eso no cuenta como nadie, pero no importa. Básicamente, de dos personas es nadie para un parque. Pero sí, empezando con un incienso, quiero ver qué me sale aquí caminando por el parque. Y casual, casual. Ya hemos ido muchas veces al gimnasio, así que tal vez hoy vamos a limitarnos a capturar. Wow, 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 ok. Pero sí, quiero ver que se grabe, porque ya grabé un inicio. Y atrapamos un Pinsir, así que lo vamos a agregar. Ahí está, gracias Johnny. Atrapamos un Pinsir que nunca van a ver, porque como saben, se falló la grabación del todo. Lo siento, lo siento. ¿Quieren que vaya al columpio? Esa es la pregunta de hoy. Yo creo que la respuesta va a ser un sí. Qué raro tiene un hombre, sin nadie más, con una cámara y un teléfono en un columpio. Normal. Esta es probablemente la peor idea. Me voy a columpiar, pero vean. Llovió hace rato. Hace como una media hora. No, menos, un poco más. Como unos 45 minutos, casi en oro. Así que, bien Johnny. Puntos para ti por la estupidez del día. Lo bueno es que aquí hay pasto. Vamos a quitarnos el... La porquería de encima. Y ya, ya estoy grabando la pantalla. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay más barro. No, no. Eso no está fascinando. Oh, oh, salió alguien. Ese breve momento en el que uno ve y jura que es un Moltres, pero no. Solo es un pájaro que tiene partecitas rojas. Ok, Piyoto. Se buggeó la Pokeball un segundo. Véanla, ahí está. Casualmente hay un Piyoto ahí. Ahí está, le dimos. Bien, bien, bien. Ahora sí lo capturamos una vez. Tres, ahí estamos, ¿no? Sí. Perfecto. Ya alguien llegó al que lo empiezan a embarrar igual que yo. Vamos a seguir caminando. Jale por... Vamos a poner el gimnasio, la verdad es que, ¿por qué no? A ver qué tal nos va. Tal vez podremos poner una batalla en relevamiento a ver qué tal se vería eso para el video, ¿por qué no? Me encanta. A ver. Ni me di cuenta de qué hice o qué no hice, pero bueno. Piedras, oh Dios mío, piedras peligrosas. No lo van a ver, está muy lejos, pero hay un man que está claramente jugando. Aquí está, gimnasio. ¿Qué es este chiste? Pongamos cuánto que con solo Dragonite lo vencemos. ¿Cuánto? What the fuck? CP. Ahí está, lo ponemos de primero. Activemos la red de metada para este otro lado. Que se va a ver mejor. Contré un Spirit, really. Ay, no puedo activarla ahorita. Oh. Quería activarla. Es un poco triste, quería activarla. A ver, tal vez salgamos. Sí, sí, salgamos, salgamos. Nos vamos a rendir, eran muy fuertes, eran muy fuertes, lo siento. Y aún así les bajé prestigio. Esa es la tristeza del equipo rock. Sí. Ok, ahora sí, mismo pelean. Pero activo, activamos desde el inicio porque la vez pasada no se activó. What the fuck? Oh, LOL. Está aquí, y no se ve nada más. Cool. Cool, bueno. Así es como se ve el parque ahorita. Voy a alejarme un poco. ¿Ven qué? Ya tenía daño de antes. Eh, gloom, gloom, pega más fuerte. Tal vez Dragon X solito no lo vaya a vencer, se ven. Hmm. Qué lástima. Está como bugeado raro la cámara, ven. Un espacio blanco extraño. Estamos en la cámara del tiempo, Dragon Ball Z. Me curé un poco, ¿no? Ok, está cargado. Uf. Quedan dos, creo. Oh, nos venció el puto Vaporia en el estado otra vez. Bueno, y nos queda Binazor contra Stanley, no sé qué. Stanley, no sé qué, vas a morir, Stanley. Oh, por Dios. Vamos a cambiar, alguien más rápido. Snorlax, ya volvió Snorlax. Ya perdió una vez, así que... Es lo que es, duró como dos semanas enteras en el lugar, hasta que ya no pudo más. Lo normal. Y desde la actualización no es tan bueno, la verdad. Le bajaron bastante a los... Todas las cosas que hace. No es tan bueno. En el sentido de que pega menos. La velocidad sigue siendo igual de buena. Y los ataques son los dos mejores, pero pega menos. Creo que es todo un problema. ¿Estará jugando un poco como un Johnny? Ok, Snorlax, yo creo que va a poder solo haciendo saltitos. Ahí está. ¡Wow! Y dejemos a... Porque ya lo vencimos del todo, ¿no? Ah, no, no, no. Johnny no sabe de gimnasios. Bueno, estamos aquí atrás en el gimnasio. He peleado una vez más que ustedes no vieron, pero no ha pasado nada al otro mundo. O sea, no se ha cambiado nada ni nada así. Este, tengo que... Y lo que me acabo de dar cuenta es curar. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hay un coffee! Gracias al incienso. Eso está mejor que el gimnasio. De hecho, no vine aquí a pelear con el gimnasio. Así que no me estoy como enfocando a sacar una pelea. Pero sí quiero capturar algunos. Y sí lo lograr hacer bien, pero... A ver, tiramos bien. Ahí está. Sacamos genial. Casi nunca saco excelente, la verdad. Bueno, obviamente, es la más difícil, pero... Rara vez, saco excelente. Coffee, ¿eres mío? Sí, carajo. Estoy de camino a un Wisin. No estoy todavía con muchos caramelos de Wisin. 14, sí. Faltan, faltan. Definitivamente faltan. Pero bueno, vamos a intentar... Un... Pelear. Vencer a este gimnasio, porque la verdad es que están bastante malitos. Nada más están puestos ahí como porque sí. Super. Debería ser suficiente. A ver, ¿dónde está? Creo que hay que revivir a Dragonite. ¿Qué? Creo que Dragonite sí murió en el intento. Dios mío. Vamos a ponerle a los fuertes... Este... Bueno, a los fuertes están bastante mal dañados. Y creo que sí hay que revivir a Dragonite Sith, efectivamente. Mataron a Dragonite. Minuto de silencio. Es suficiente. Ya revivió. ¿Dónde he escuchado esa historia? No, mentira, mentira. ¡Guerras religiosas en el canal de Johnny! Este... A ver, ahí está curado. Y vamos al gimnasio. Quiero vencerlo. Quiero que ya no sea de ellos, porque la verdad es que no se lo merecen. Ahí está. Oh, momento, que quiero... Uy, no, no, no. No quería salir de aquí. Quiero desactivar la regla mentada porque no está siendo como que muy buena. Así que vamos a quitarla. Y vamos a tener los gráficos normales de gimnasio. La verdad es que es mejor. Hay que ser honestos. Es mejor. ¿Por qué Exeguiter salió primero? No sé, pero bueno. Ah, es que me salí y me volví a meter. Sí, cierto, cierto. Bueno, no importa. No pasa nada. Podemos fichar un rato con Exeguiter y luego cambiar. Bomba Hermen. Cambiamos, la verdad. Vamos a nuestro Dragonite. Tú, 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 tú. Este es mi nueva máquina de explotación. Tiene los dos ataques perfectos para un Dragonite. Así que es el nuevo, es el nuevo bebé del grupo. La verdad. Oh, vean lo que hizo ese Gloom. What the fuck? ¿Cuál es tu problema, Gloom? No, Gloom, Gloom. 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 Sé que ahorita debe estar súper oscuro, de hecho, porque ya bajó muchísimo la luz. Así que voy a intentar apresurarme y ganar rápido a esto. Además, ni voy a curar ahorita porque sé que mi Snorlax tiene como para ganarle a esto. Y ya luego curamos antes de meter otro al gimnáfico. Bueno, bueno, hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Chao. Oh, hay otro más. Ese es nuevo. Están aquí a la par los del puto equipo. Este. Valor. Carajo. Vamos a ahorrar un poco más de lo que esperaba, pero no importa, no importa. Vamos a vencerlos. Ya estamos aquí, ya estamos en estas. Ahí está el hiperrayo. Ahí está. Bueno, murió, murió, por lo menos, porque sí tardó un poco más de lo que debería. Ahí está, ganamos. Wow. Dos niveles de una vez. Creo que quitamos a dos de una sola vez del gimnasio. Sí voy a curar con hiperpoción a... Oh, se volvió a morir Dragonite. ¿Es en serio? Dragonite, ¿qué pasa? Dragonite, mueres mucho. Ok, no le curamos más. No le curamos más. Vamos así. Y... Cambiamos a Jolteon por Dragonite. Y a Exeggitor por Dragonite. Ahí está. Vamos de una vez. Rápidamente. Sé que no tiene toda la vida, pero no importa. Vamos, 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 vamos. Ah, ya, ya. Me distraigo, carajo. Me distraigo. Bien, 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 bien. Cuidado, porque ese Vaporium está cerca de tener una hidrobomba y ahí está. Ah, la esquive. Hasta luego de hidrobomba. Y hasta luego de Vaporium. Hasta luego de Vaporium. Ok, ahí está. Uff. Uff, uff. Ah, ¿ya? ¿Ya? LOL. Ok, eso fue más fácil de lo que esperaba, la verdad. Este, no, 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 no. Hiper. Nuestro Dragonite. Curado. Afuera. Alguien lo va a agarrar, alguien lo va a agarrar, alguien lo va a agarrar, alguien lo va a agarrar. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, sí. Oh, no, ahí está. Perfecto. Oh. Es una animación nueva eso. Pero cool, cool. Ahí estamos. Oh, y hay un Venonet. Terminamos con Venonet. Recuerden que pueden ir a Facebook y Twitter. Encontrarnos con poner el hashtag 8bitcrgo para enviar sus fotografías como las que van a ver a continuación después de que atrapamos este Venonet. Y pues nada, eso es todo por ahora. Gracias por ver el video y por llegar hasta que se oscurezca aquí afuera. ¿La atrapamos? Me distraje. No vimos si la atrapamos. Creo que sí. Bueno, de todos modos, aparecerá. Oh, no. Siento que sí la atrapamos. Es un fenómeno Jigglypuff. Creo que es eso. Déjenme ver aquí. Fecha de encontrado. Sí, ahí está. Lo agarramos. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Y ahora sí, vemos a los que mandan sus fotos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!